Hoy, en Alimenta tu Vida, según un estudio internacional dirigido por la Universidad de Georgia, Estados Unidos, el déficit de vitamina D no solo afecta a la salud física, en especial a los huesos, sino también a nuestro estado de ánimo. No tengo alas para llegar al cielo, pero tengo las ganas y el corazón para llegar hasta donde yo quiero. Estudios internacionales realizados en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, manifiestan la importancia de la vitamina D en los organismos humanos, porque parece ser que no solamente ayuda a que los huesos estén fuertes y fijar el calcio, sino que también se relaciona con el estado anímico. Veamos la investigación de qué se trata. Así afecta la falta de vitamina D al estado de ánimo. Como explican en la publicación especializada Medical Hypothesis, los expertos ven una correlación clara entre los bajos niveles de vitamina D y el llamado trastorno afectivo estacional, bajones anímicos que se producen en otoño e invierno y afectan hasta al 10% de la población. Quien lo sufre tiene los mismos síntomas cada año y en la misma época, cuando las horas de luz se acortan. Por ejemplo, múltiples estudios, los responsables del informe han revisado más de 100, demuestran que hay un desfase de unas 8 semanas entre el pico de intensidad de radiación ultravioleta y el comienzo del trastorno afectivo estacional. Y ese, precisamente, es el tiempo que tarda el cuerpo en procesar la vitamina D. Los científicos, además, saben que esa sustancia interviene en la síntesis de los neurotransmisores dopamina y la serotonina, cuyos bajos niveles están vinculados a la depresión. Otra conclusión es que un factor de riesgo es tener la piel oscura, ya que sintetiza peor la vitamina D. Unos minutos diarios de exposición a la luz solar basta para que la mayor parte de la gente regule sus niveles de vitamina D, señala Michael Kimlin, experto en cáncer y uno de los autores del informe. La falta de vitamina D causa somnolencia. Si te dormís durante el día, quizás sea debido a que tus niveles de vitamina D son excesivamente bajos, según las conclusiones de un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Sleep Medicine. Para el estudio, los científicos trabajaron con 81 pacientes en clínicas del sueño que se quejaban de problemas de sueño y dolor inespecífico. La mayoría de los sujetos fueron diagnosticados de apnea obstructiva del sueño. Midiendo sus niveles de vitamina D en una muestra de sangre y determinando la somnolencia que padecían con la escala de somnolencia de Epworth, los investigadores encontraron una correlación significativa entre ambos factores. Además, la correlación resultó ser más significativa en determinadas razas. Concretamente, en los pacientes de raza negra, se detectaron mayores niveles de somnolencia asociados a un menor nivel de esta vitamina. Según los autores, esta relación es lógica porque una mayor pigmentación de la piel es un factor de riesgo para un bajo nivel de vitamina D. Importante que tomemos sol para fijar el calcio, para evitar los momentos depresivos. Ten en cuenta que la vitamina D tarda en el organismo en procesar 8 semanas aproximadamente. También hay una relación de las hormonas dopamina y serotonina que bajan. Además, tenés que estar bien alimentado para que aumente la serotonina en el sistema nervioso, que frecuentemente cuando está en niveles bajos, produce decaimiento. Por eso mismo, solamente entre 10 y 15 minutos diarios de sol para que tu vitamina D esté en tu organismo y que la puedas aprovechar. Tarde o temprano, las piezas terminan encajando. Hasta entonces, reíte de la confusión, viví el momento y entendé que todo sucede por algún motivo. ¡Gracias!